Dentro de mí fue quien nació, en cada impulso mi corazón Buscando el camino, la luz me guió, la luz me guió Crecía en mí todo ese amor, iba sin medida mi devoción Razón no pedía, la fe me habló, la fe me habló Imaginarte verte sonreír, borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar y sentir que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Y hoy que en tu vida lo puedes ver No olvides, te sigo a donde estés Recuérdalo tanto que yo te amé Que yo te amé Tu vida fue el caos en mi voluntad Buscando por darte oportunidad Tus ojos hoy brillan, puedes volar Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Cuando el temor y la duda quieran verte caer Piensa en el sol porque vuelve a amanecer Siempre imaginarte verte sonreír Borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor 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 Dentro de mí fue quien nació En cada impulso mi corazón Buscando el camino la luz me guió La luz me guió Crecía en mí todo ese amor Iba sin medida Mi devoción Razón no pedía La fe me habló La fe me habló Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Y hoy que en tu vida lo puedes ver No olvides te sigo a donde estés Recuérdalo tanto que yo te amé Que yo te amé Tu vida fue el caos en mi voluntad Buscando por darte oportunidad Tus ojos hoy brillan Puedes volar Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Cuando el temor y la duda Quieran verte caer Piensa en el sol porque vuelve a amanecer Siempre Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor 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 Dentro de mí fue que nació En cada impulso mi corazón Buscando el camino La luz me guió La luz me guió Crecía en mí todo ese amor Iba sin medida mi devoción Razón no pedía La fe me habló La fe me habló Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Y hoy que en tu vida lo puedes ver No olvides te sigo a donde estés Recuérdalo tanto que yo te amé Que yo te amé Tu vida fue el caos en mi voluntad Buscando por darte oportunidad Tus ojos hoy brillan Puedes volar Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Cuando el temor y la duda Quieran verte caer Piensa en el sol Porque vuelve a amanecer Siempre Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podías contar Que todo fue por amor 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 Dentro de mí fue quien nació En cada impulso Mi corazón Buscando el camino Buscando el camino La luz me guió La luz me guió Crecía en mí todo ese amor Y va sin medida Y va sin medida Mi devoción Razón no pedía La fe me habló La fe me habló Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Y hoy que en tu vida lo puedes ver No olvides te sigo a donde estés Recuérdalo tanto que yo te amé Que yo te amé Tu vida fue el caos en mi voluntad Buscando por darte oportunidad Tus ojos hoy brillan Puedes volar Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Oh, cuando el temor y la duda Quieran verte caer Piensa en el sol Piensa en el sol porque vuelve a amanecer Siempre imaginarte Siempre imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Podrías hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Que en mí pudieras confiar Que todo fue por amor 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 Todo ese amor Todo ese amor Iba sin medida Mi devoción Razón no pedía La fe me habló La fe me habló Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que las estrellas pudieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. There's no way no 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 There's no way no